¡Hola chulas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Pues yo aquí ya en la cocinita. Estoy muy pelona, ¿verdad? Pero no importa. Pero no importa. Pues velo, mis hermosas. Yo ya estoy cocinando. Aquí ya estoy con mi sarténcito. Voy a hacer unas toquitas con huevo. Como les digo, mis chulas, ahorita son las 4.25. Y ahorita ya estoy levantada, despiertita aquí. Hacerle, prepararle su lonche a Jiqui. Me tocó hacer papitas con huevo. Y ahorita van a ver lo que yo le pongo de lonche a mi marido. Van a ver, mis chulas. Está antojado. Hoy dijo que quería unas papitas con huevo. Y pues aquí está. Te lo voy a enseñar. A las papitas yo le puse cebolla con unas rebanaditas de chile verde. Entonces para que dé un poquito más sabor y no esté tan simple. Estamos. Aquí les voy a enseñar cómo me quedaron mis papitas. Pues solo unas papitas con huevo, ¿verdad? De este. Y aquí vamos. 4.26 de la mañana. Su lonche tiene que estar preparado. O sea, ya listo a las 5 de la mañana. Así que aquí está. Miren, me voy a enseñar. Pues así quedó el huevito con papas. Ahorita voy a hacer unas tortillas de al mismo tiempo. Aquí ya tengo las bolitas de masa. Y su cafecito. Bueno, ya tengo aquí todo para solo ponerle el agua caliente. Y esté listo. Así que aquí voy a hacerlo. Miren, me voy a enseñar. Miren, su burrito. Le pongo dos de esos. Miren, son las 4.34. Y aquí estoy ya haciendo los taquitos. Al mismo tiempo aquí voy a pelar este mango para ponerle su fruta. Y estoy haciendo los taquitos. Preparando mientras se cocen las tortillas y todo eso. Así que aquí estoy, mis chulas. Porque miren, ahorita ya le toca el turno de los de Edgar. Y aquí voy a ponerle un caldito del cual cocine ayer. Pero sobró un poquito. Eso es para su lonche. Entonces aquí ya lo tiene calientito para que se le conserve. Y aquí ya le puse todo al vasito. La crema, azúcar y café para hacerle su café. Y solo ponerlo en la cafetera para que salga el agua calientita. Pues ya aquí está. Está saliendo, ya salió. Y a menear y a menear para que quede más rico. Y pues bueno, mis chulas. Aquí ya tiene su termito con su caldito que ustedes ya vieron. Su agüita. Disculpen a mis perritos. Su red bull. Su café. Su frutita para el postre. Y su desayuno. Así que esto complementa su desayuno y todo lo de su día. Porque pues la verdad se va como ustedes ya vieron. La hora, miren. Justo a tiempo. 4.53. Entonces como ustedes ya vieron, pues se va a estas horas. Y llega a veces hasta las 8, 9, 10 de la noche. Así que ya pasó. Y pues así es, mis hermosas. Como les digo, este es el lonche de él que pongo todos los días. Bendito sea Dios. Y gracias a Dios, pues tengo la salud. Y pues puedo levantarme y todo eso. Entonces, pues aquí estamos, mis hermosas. Así que esto es lo que en realidad yo hago todas las mañanas. Lo que empiezo a hacer en las mañanas. No siempre nada más es allá en mi cuarto o en la sala o rumbo para la calle. Antes de irme a la calle, pues yo ya preparé su lonche. Y así que, mis hermosas, ahorita pues voy a ir a darles su ropa para que ya. Así que, bueno, mis hermosas, ni les dije. Creo que buenos días hace un rato. Me levanté toda dormida. Pero de igual manera, buenos, buenos días, mis chulas. Gracias por estar dándome la oportunidad de estar aquí. Así que, pues, esta es Hortensia. 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 limpie mi cuarto ya ahorita voy a ir a tomar un cafecito porque tengo hambre yo también ya tengo que comer en la mañana que estaba haciendo bueno cuando me levanté en la mañana que le estaba haciendo lonche aquí que tenía unas ganas de comerme un taco pero dije no hortensia espérate hasta que ya sea un poco más tarde así que ahorita me voy a tomar un cafecito para tener más todavía fuerzas y seguir limpiando que hoy tengo mi casa un desastre así que hasta que no termine voy a ir a la tienda y como quiero ir a la tienda tengo que terminar pronto así que visiones pues aquí sigo aquí sigo yo estos cabellitos que se me cae pero no me gusta ponerme spray ni nada de eso en mi cabello cuando lo traigo chiquito si me gusta mucho ponerme mousse pero así con las extensiones pues no así que pues no me critiquen por favor me critiquen miren cómo traigo la faja como me dejó todo feo yo sé que se ve mal y todo eso pero bueno ni modo lo importante de chulas en esta vida es que siempre tú sepas lo que está bien y lo que está mal yo sé que se ve mal estás marcas aquí en todo eso pero pues yo no puedo hacer nada y se ve mal pero no me incomoda así que yo feliz de la vida y aquí sigo así que eso de que no me critiquen es sólo por no tener que decir recuerden que a veces hablamos cosas que ni tenemos que decir verdad así que oficemos después feliz día ya feliz día ya les dije desde la mañana bueno ahorita son aproximadamente las nueve y media lo voy a poner a limpiar y voy a seguir aquí hasta terminar porque la verdad tengo un desastre miren aquí está mi fruterito la verdad no sé ni qué comer esto y acá tengo mis cebollas con dos papas así que miren les muestro les presumo no la fruta les presumo el fruterito lo que se diga eso ese me lo regalaron cuando me casé y pues aquí lo tengo digno de la fruta y miren qué bonito está el día enrique me dijo que ahorita va a venir a mí hasta la traela y ahí está la troca y ahí está la entrada para mi casa miren ven miren ahí está luego la entrada de la calle yo casi casi vivo en la segunda casa de la esquina y los árboles bien bonitos ya hice otro montón de hojas y lo tengo que meter en bolsas nada más que si les quiero mostrar que oh my god qué bonito la verdad se ve muy bonito el clima está perfecto quiero irme a terminar de limpiar allá afuera pero limpio poquito y otra vez allá viene enrique miren yo aquí estoy les estaba enseñando aquí afuera apenas me iba a tomar mi café pero ahí viene enrique por eso enrique me dice tú siempre tienes que estar arregladita porque de esa manera solo llego y te recojo y te vas conmigo pero que creen no me alisté bueno pues ando así en mis chores y eso de este y entonces pues no voy a ir me voy a poner a limpiar no y de verdad no quiero ir hoy porque ya que me levanté temprano y que estoy temprano quiero hacer mis cosas quiero hacer la comida mira hoy voy a hacer mole costillitas en molecito con un arrocito de este y pues entonces mis hermosas aquí voy a esperar miren fue a sacarle inspección o emisión no recuerdo ese carro y ya está en el teléfono en el teléfono ahorita vamos a ver con quién viene hablando miren a ver vamos a ver si lo puedo hacer acá no no se puede ahorita voy a decirle con quién andas hablando a ver vamos a ver acá vamos a ver con quién anda qué anda haciendo no quieren venir a partir la piñata miren ahí la tengo todavía aquí vengo ya ando acá de metida eh vamos a ver con quién habla no era tanto porque me venga a ver quiere un windex para que le quite no sé qué algo a la troca abre la red y en cual vidrio papi ok ibas a a venir a llevar para que se le quite todo lo pegajoso soy tu lavacarros pasó la inspección te vas a ganar tu propina te vas a ganar tu propina yo creo que debes lavar con poquito jabón primero miren mis chulas están enojados porque yo ando acá afuera y los saqué un ratito y ellos quieren entrar a ellos no les gusta estar acá afuera miren pobrecitos vénganse miren a ellos no les interesa nada aquí están en la luego luego estás haciendo pipí y tú no vas a hacer ay que hermosos bebés quiero muchas bebés quiero muchas bebés acá ay que miedos miren miren Ya, felices porque ya van para adentro, miren. Su huesito. A la una y media. Ya se va, miren. Uy, no fui. Bye, daddy. Besos. Ya se va. Como que sí, de veras, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo quería ir a donde va y no voy a ir. Yo no me acordaba que era hoy, miren. Así que, mis chulas, pues no fui. Aquí me quedé. Él ya se fue para donde tenía que ir. Y yo aquí estoy, sentadita, miren. Con todo el papel de viaje. Aquí el cloro, el jabón, las servilletas. Y acá el otro cloro. Que quería quitarle algo a la troca, pero al último no. No se lo quitamos. De este. Bueno, un poquito, no todo. Un poquito, nada más. Y pues aquí estoy, mis hermosas. Aquí me vine a sentar que al cabo que ya tengo bien limpia mi casa, ¿verdad? Ahorita me voy a ir a terminar de limpiar. Primero me voy a poner a desayunar. La cocina y empezar a hacerte comer. Ay, me molesta tanto esta rayita. ¿Sí ve? Es como que si ahora que me inyectaron los labios, me hubiesen hecho... Miren mi cicatriz. Como que si me hubiesen hecho una raya hasta acá. Pero bueno. Así es. El doctor me dijo, es que en tu cicatriz no te agarra. Entonces él le siguió poniendo y poniendo. Y yo creo que por eso está hasta acá. Wow, ya tengo un año, ya casi un año con mis labios así, buchones. Buchones. Desde y pues todavía están bien. Lo único que sí, como que ya se me está notando más mi cicatriz aquí. Eso es lo que no me gusta. Me incomoda. No, no, no me gusta. No me gusta. Pero bueno. Ni modo. Aparte, si ven que la cicatriz pues siempre tengo más clarito aquí. Tengo que ponerme siempre algo para que no se vea que casi nunca lo hago. Porque pues se me olvida. Pero sí, sí necesito. Así que mis hermosas, pues ya se fue mi quique. Yo ahorita me voy a ir a desayunar. Terminar de limpiar. Hacer de comer en el mismo momento que estoy limpiando la cocina. Me voy a poner a hacer de comer. Como les dije, voy a hacer un molecito con un arrocito. Y qué más, qué más, qué más, qué más voy a hacer. Pues nada más. Aquí sentadita que no lo quise acompañar hoy. Tenía una cita de un trabajo que lo invitaron. Porque iba a ser un lonche y eso y todo. Y él vino a cambiarse para ir. Y yo aquí me quedé por sonsa. Porque quise mejor limpiar. No, es que si me voy, no, mi chula. Mañana tengo cosas que hacer. Y luego la casa. Y ay, no, 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 no. Es demasiado. Y tengo que hacer de comer. Y cosas así, ¿no? Así que no estaba, no me acordaba más bien. Por eso no me, no me. Pues no me preparé. La verdad. Pero bueno, mis hermosas. Aquí empezamos hoy un vlog muy alocado desde la mañana. Yo mostrándoles lo que hacía de lonche y todo eso. Pues sí, mis hermosas. Ahorita tenía que ir con él a un lado. Y pues no fui, no fui. De verdad, sí siento. Porque vino por mí y no fui. Pero bueno, de todas maneras, mis hermosas. Pues ya será la próxima. Le digo, mejor hubieras venido por el lonche. Y no me hubieran levantado tan temprano, ¿verdad? Pero recuerden, el hubiera no existe. Así que mis hermosas, pues aquí estoy. Como les digo, hoy fue un videíto. Empezamos más bien el día en la cocina. Espero no terminarlo ahí. Y aunque lo termine ahí, yo me voy a salir de la cocina para terminarlo en otro lado. Y pues aquí estoy sentadita, miren. Estoy, pues, haciendo nada. Matando el tiempo, ¿verdad? Acá está mi fresa, miren. Que esa fresa yo creo que va a llegar el próximo año y nunca va a... Ay, está un papel, no había visto. Nunca va a salir la fruta. Y acá está mi plantita. Esta plantita, la verdad, siempre ha estado bien bonita. Les vuelvo a mostrar mis plantitas, miren. Miren, esta plantita, desde que la planté, la verdad, muy bonita. Yo antes pensaba que esto era seco. Y no, esto se pone así, miren. Ahí va. Muy bonita la plantita. Yo creí también que estaba rota, que se me había roto de aquí. Pero no, es el mismo pesor de su flor que va a ir colgando. Y aquí está lo demás. Mira, aquí lleva más cositas y todo eso. Así que aquí está la plantita. Y aquí está la sábila. La sábila, pues, muy bonita, muy bonita, miren. Muy, muy bonita. La verdad, no había visto sábilas así con estos chiquitos, pero buenos, delgaditos. Pero ahí está, muy bonita mi sábila. Y aquí está la plantita de mi Gaby, que más tardo en quitarle estas cositas, miren. Que en que se le siga saliendo, ahorita luego se lo voy a quitar bien. Así que aquí está. Y pues bueno, mis hermosas, ya nos vamos para adentro. Porque el día lo amerita. Ahora necesito ir a terminar, porque quiero ir a la tienda, quiero ir a la tienda, aunque ya no voy a alcanzar a ir hasta donde yo quería ir. Pero pues al menos, como dicen, al menos aquí. No, se dice de perdido, yo creo. Ya de perdiz. Creo que se ve mejor que al menos, al menos. Oye, ¿de dónde agarré al menos? No sé, pero bueno, igual manera. Ya de perdiz, vamos aquí a la que está cerquita, ¿verdad? Así que mis hermosas, pues en realidad quiero ir a la tienda porque quiero comprar unas cosas. Pero luego me pongo a pensar que ya la próxima semana van a empezar a arreglar aquí mi cocina. Y digo, ¿dónde voy a poner tanto desastre, verdad? Así que pues mejor voy y veo y cositas así. Bueno, así voy a ir a la tienda porque ya dije que voy a ir a la tienda y voy a ir a la tienda, ¿verdad? Así que vámonos a limpiar para irnos. Cambio de planes. Dije que iba a comer un caldito, pero no. Mejor me hice una papita con huevo. A lo mejor se ve medio rara, pero a mí me encantó. ¿Ustedes creen que yo voy a ir a la tienda aquí con estos niños que quieren salir ahora a jugar? Primero no quieren andar afuera y ahora aquí quieren estar jugando. No, mírenlos. Así que pues aquí estoy. Quítate. Ven. A ver, ven. Hola, mi hermoso. No sé cómo enseñarlos a que vayan al baño afuera. De repente hacen ahí adentro, de repente vienen acá afuera, tienen pulgas. Y los dos se rascan al mismo tiempo, miren. Así quedó el molecito, mis chulas. Y vamos a taparlo. Y acá está el arroz. Miren, hice arroz blanco con rebanadas de chile poblano y zanahoria. No, mis chulas, aquí todavía al 100. No alcancé a ir a la tienda. No hice nada. Estos perritos, la verdad que se llevan todo el tiempo de mí. Y ahorita los acabo de meter. Miren, aquí están. Todo el tiempo. Y es que me gusta, me gusta. Me llaman la atención. Así que les dije que no quería terminar el vlog en la cocina. Y pues aquí sigo. Así que mis chulas, en un ratito más nos vemos. Voy a terminar de hacer mis cositas. Y las veo, amigo. Aquí está. Donde estoy yo, él tiene que estar. El otro no. El otro está allá en la orilla. A ver. Sí, mírenlo. Allá está. Pero mi amiguito, él aquí está. Él es el que me sigue. Él es el que anda para todos los lados conmigo. Y es el que ya me avisa que quiere ir al baño. Y yo, mis hermosas, aquí sentada. Como no tengo nada que hacer, ¿verdad? Estoy contestando unos mensajitos que puse en Instagram. Algo. Y pues como también les quiero dar tiempo a mis chulas. Ay, Dios mío. De este pues les estoy contestando. Ay, yo quiero ir al gimnasio, mis hermosas. Tengo que ir a ayudar a mis brazos. ¿Cómo los hago? De este. Quiero una crema especial para aquí. Chinito. Bueno, mi amor. Estoy marrecada de por vida. Me falta acomodar toda esa ropa, mis chulas. Como vieron, estoy acomodando mi ropa, acomodando mis cajones. Así que mis chulas, pues estoy súper cansada. Espero, como les digo, no terminar mi día en la cocina. Porque hoy fue día de limpieza. He andado súper ocupada. Y pues vamos a ver qué más me depara el día, ¿verdad? Desde pues ahorita me voy a poner a... Estoy lavando, estoy limpiando, recogiendo mis cajones, doblando ropa. Ahora como la ven y todo eso. Y pues yo aquí mis chulas, empoderada. Empoderada de la casa. De este. Y pues bueno, el clima está muy bonito. Ahorita voy a ir por mis perritos. Los saqué un ratito afuera. Porque... Tenían que ir a hacer pipis. Pipis. A ver, vamos a ver. Listo. Aquí los calzones no los he acomodado. Esos creo que no los voy a acomodar. Acá tengo mis brasieres. Acá tengo para el gym. Que faltan las ganas. Mis camisitas de manga corta. Bueno, no corta, pero larguita. Acá tengo las camisas para los leggings. Las blusitas para el gimnasio. Mis leggings. Sudaderas que aún no acomodo. Oye, eso ya se los enseñé. Shores y unas falditas. Y blusitas de manga larga. Aquí están mis pijamas. Acá tengo mis calcetines. Listo, mis chulas. Ya terminé de limpiar. Ya todo está listísimo. Mi cocina también está limpia. Hay un poquito todo amontonado. Porque no hay campo. Pero ya. Ya estoy. Mi casa limpiecita. Así. Así que aquí voy. Aquí voy. A mi cuarto. Cuarto listo. ushis. ¿Qué? No. 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 ¡Suscríbete al canal!